Preparándose. Partidero. Croquillo en la delantera, segundo Parsimonioso. Tercero, tren de pulsos por fuera. Cuarta, Masahita, Puerta del Fuego. En la curva, a los 900, Parsimonioso pasó a la delantera. Segundo, suficó, tren de pulsos. Tercero, Masahito, Ríoja. Cuarto quedó Croquillo, quinta, Puerta del Fuego. Sexto, Misionero. Séptimo, Lacan. Octavo, Alhazán, girando en la curva. En la novena ubicación, Guiguanjo, décimo, Misio. Undécimo, Alhacán. Duodécimo, Ball of War, entrado a tierra derecha. Penúltimo, Cuervo, último, el Mediocre. Parsimonioso mantiene la delantera. Segundo, Croquillo. Tercero, tren de pulsos. Cuarto, Misionero, por el centro. En los 400, quinto, Ríoja. Sexto, Alhazán. En el séptimo, Alhacán. Pegado a la baranda interior, avanza Cuervo. Por el centro, pasando Misionero al primer lugar. Segundo, queda por fuera, Alhazán. Tercero, Cuervo. Pegado a la baranda interior. En el cuarto, por el centro, Parsimonioso. Quinto, Croquillo. Misionero mantiene el primer lugar. Cuerpo y medio, sigue fácil. Segundo, Alhazán. Y gana Misionero, Alhazán. En el tercer lugar, Croquillo. El cuarto, lo define Cuervo. Por los palos y Parsimonioso. Séptimo, Ball of War. Séptimo, Lacan. Octavo, Alhacán. Noveno, Misio. Décimo, Red Rioja. Último lugar es para Guiguanjo. Tren de pulsos. Puerta del Fuego. Y el Medio cree. Cuervo. Tercero tren de pulsos, cuarto Misionero por el centro En los 400, quinto Red Rioja, sexto Alhazán En el séptimo, Alhacán Pegado a la baranda interior, avanza Cuervo Por el centro, pasando Misionero al primer lugar Segundo queda por fuera, Alhazán Tercero, Cuervo pegado a la baranda interior En el cuarto, por el centro, parcimonioso Quinto, Croquilio, Misionero mantiene el primer lugar Cuerpo y medio, sigue fácil Segundo, Alhazán y gana Misionero, Alhazán En el tercer lugar, Croquilio El cuarto lo define Cuervo por los palos y parcimonioso Sexto, Ball of War Séptimo, Lacan Octavo, Alhacán Noveno, Micio Décimo, Red Rioja Último lugar es para Wigwanyu Tren de pulsos, Puerta del Fuego